Princesa, Cocina y Cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Y señoras y señores, llegó el momento del Memory con sabor de nuestra buena gente de McDonald's. Y yo tengo hasta 200 dólares en el Memory. Óyeme, información muy importante. ¿Cuántos aquí ya bajaron la aplicación de McDonald's Latinoamérica? Si aún no la tienes, es importante que la bajes ya. Esta aplicación, mira, tiene cupones que cambian cada cierto tiempo. Y están para complacer tus antojos con un bacon triple o hasta unos sabrosos McNuggets. Pero eso no es todo. En este app también encuentras el Mac Delivery para comerte el combo en casa. O el mapa de los restaurantes para ver cuál es el más cercano. Definitivamente la aplicación lo tiene todo. Solo falta que la descargues y empieces a redimir esos cupones. Yo quiero que todo Puerto Rico mire el Memory gigante. Míralo aquí. Qué rico. Quique, mira el Memory gigante. Yo necesito que todo Puerto Rico juegue con nosotros el Memory gigante. Porque luego yo voy a virar los círculos. Y nuestra amiga que viene por ahí, que se llama Yolanda, tiene que parear dónde está el Mac Flory con el Mac Flory. Dónde están las papitas con las papitas. Dónde está el Big Mac con el Big Mac y así. Por cada uno que acierte, le voy a dar 40 dólares. Yolanda, venga para acá. Ahí viene la participante. Vamos a ver. Yolanda, buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. Yolanda, ¿de qué polo viene? De Vega Alta. De Vega Alta. Yolanda, yo tengo el Memory gigante de McDonald's. Yo le voy a dar 10 segundos para que usted mire el Memory. Luego la voy a virar y los muchachos atrás van a virar. Usted me va a decir, por ejemplo, el 1 con el 7 o el 9 con el 3. Dale. ¿Está bien? Va a tener 10 segundos para mirarlo. Fíjense bien. 15. 10. 15. 10. Está bien. Ok, dale. Nos fuimos. 10 segundos. Dale, Yolanda. El hemisferio de la memoria está activando. Tiempo. Ya, Yolanda. Ven para acá. Yolanda, ahora. Ahora, Yolanda. Los muchachos atrás lo están virando. Y usted se tiene que acordar dónde están todos. Por cada uno que usted acierte, le voy a dar 40 dólares. Va a tener 6 oportunidades en el Memory con sabor. Yolanda, ¿con quién anda hoy por ahí usted? Con mi esposo y mi hija. Ah, muy bien. Perfecto. Pues venga para acá, Yolanda. Laíto mío. Comenzamos. Los primeros 40 dólares. ¿Cuál con cuál? 13 y el 16. 13 y 16. Míralos ahí. 13. ¡Tiene 40 ya! Ya tiene 40. Vámonos con el otro. Le quedan 5 oportunidades. El 2 y el 3. ¿El 2? El 2 y el 3. Eh, ajá. ¡Ay, no! Pero ya sabe dónde está ese. Y sabe dónde está ese. ¿Cuál con cuál, mi amor? El 1 y el 12. 1 y 12. Voy por aquí. El 1 por aquí. Es adiante que está alto, sí. El 1. Más flores. Y el 12, no. Pero ya sabe que está el más flores aquí y allá abajo. Sí. Dale, Yolanda. ¿Cuál con cuál? Este me pareció verlo. El 3 y el 12. O sea, ¿qué? El 3 y el 12. Dale, Pepe. El 3. Ese es el combo. No. ¿Era con el de almo? Se parece el combo, pero no. Es otro combo. Es un combo confuso. Vamos con la próxima. Viste lo que había en el 1, ¿verdad? Piensa bien. Piensa bien. Piensa bien. ¿Cuál, Yolanda? El 1 y el 8. El 1 y el 8. El 1 y el 8. Déjame el 1 ahí. ¡Sí! Ya tiene 80. Bien, dame otro. El 2 y el 12. El 2 y el 12. Vamos a ver si es verdad. Ese combo tiene más flores también. Y eso es correcto. Ya tiene 120. 120. Vámonos. ¿Cuánto me queda? Una. Dos. ¿Te queda una? Una. Dale. Cinco y el 7. Cinco y 7. ¡Sí! Se llevó por todo. 160 dólares. Muchas felicidades, mi amor. Gracias. Gracias. Y felicidades a ti y a toda tu familia. Qué bueno que estás con nosotros. Y ahora yo me voy para la parte posterior con la chancleta. Cierto y falso, Jadie. Gracias, Anuk University. Matriculate ya. Anuk.edu. Viene, caballero. Su nombre. Mario. Mario, ¿de qué pueblo viene? Ahora, yo soy de Atlanta. ¿Cómo? De Atlanta. Ah, de Atlanta. ¿Está de vacaciones? Sí. Ah, perfecto. Y lo trajeron para acá para que se divirtiera y la pasara bien con nosotros. Muchas gracias. Mire, mi amigo Mario, yo tengo uno cierto y falso. Si usted me contesta correctamente, yo le voy a dar la oportunidad a tirar esa chancleta. O sea, si la pone o la coloca encima de esa mesa que está frente a usted, le voy a dar 200 dólares gracias a Anuk University. ¿Está bien? Está bien. Ok. Mario, ¿estás listo? Sí. ¿Cierto o falso? El agua, el agua, podemos encontrarla en los tres estados de la materia. El agua, podemos encontrarla en los tres estados de la materia. ¿Cierto o falso? El agua, el agua, el agua, el agua, el agua, el agua. Quique aquí, Quique aquí. Siete, siete. Quique aquí. Cerquita, cerquita. Quique. Quique, va cerradito, va cerradito, va. Ajá. Te lo voy a decir en inglés ahora. El agua puede encontrarla en los tres estados de la materia. Pueden encontrarla en los tres estados de la materia. Estefani sabe menos inglés que yo. Está bien, ok. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? ¿Cierto o falso? ¡Cierto, muy bien! ¡Falso! Ok, vámonos, mi amigo Mario. Viene. ¡Ven, Mario Mario! ¡Ven! ¡Ven, Mario Mario! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ay! No pudo ser. Gracias. Se prepara por ahí, Katherine. Pero antes, oye, tú que tienes esos deseos de estudiar, que te estás diciendo ahora mismo voy para adelante, pero te preguntas, ¿estaría a tiempo? Yo te digo que sí. Estás a tiempo para lograr grandes cosas matriculándote en Nuke University. Comunícate ya, mira, es bien sencillo, comenzar ese sueño, mira, arranca esa carrera en áreas como enfermería, salud, administración de empresas, tecnología, justicia criminal y más, ¿por qué esperar? Aún estás a tiempo. Matricúlate hoy en una universidad completa que estará contigo todo el camino. Nuke University, oriéntate ahora en nuke.edu. Ok, voy con Katherine. Katherine, buenas noches. Buenas noches. Katherine, ¿de dónde viene? Carolina. De Carolina. ¡Uf, qué bueno! Ok, Katherine. Ahora dice, de Carolina del Norte. Ok. Katherine, ¿cierto o falso? Colombia, Ecuador y Venezuela tienen los mismos colores en sus banderas. Son parecidas en los colores. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y es cierto, muy bien. Viene. Katherine, vamos a tirar la chancleta. Viene, vamos arriba. ¡Eh, Mario! Casi, casi. Vámonos con Mario. Mario, come on, Mario. Mario, are you ready? Dale. Mario. Quique, ponme aquí que le voy a hablar a Mario. Pa' que me entienda, abejon. Pa' que te lea los labios. Se lo voy a decir al español primero, para que él me entienda. Si acaso no haga la... ¿Cuánto tiempo vas a estar de vacaciones? En inglés, te lo voy a decir para que lo entienda. Para cinco días. Hashemontane. Hashemontane. ¿Vas a estar de vacaciones? 5 días 5 días 5 días Eso lo entendí 5 días 5 días Ok Yo solito Yo solito Ok Eso es No me ponche a Pepe Que saben que Pepe No lo está diciendo Dale para allá Ok Mario Cierto o falso Dice por aquí Dice por aquí Las fosas nasales Permiten la entrada Y salida del aire ¿Eso es cierto o falso? Air Sube, baja, air Cierto Cierto Y eso es Cierto Muy bien Vámonos Vámonos Mario Vámonos Ahí está Ahí va Ahí va Ahí va ¡Ay! ¡Ay no! No pudo ser Vámonos con Katherine Katherine ¿Cierto o falso? Ahí viene Oye Primera vez le escuchamos la voz al cabezudo ¡Ah! Katherine El animal terrestre más rápido en el mundo Es el Guepardo ¿Eso es cierto o falso? Falso Ella no me escuchó bien El animal terrestre más rápido en el mundo es el guepardo El guepardo ¡Cierto! ¡Ah cierto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Dale Katherine Ahora sí Ahora sí Ahí está Está midiendo Y Y ¡Ay no pudo ser! Gracias por haber participado Yo voy a una pausa Pero quédate ahí Yo vengo rápido Viene el Open Talent Show Que viene buenísimo Vengo por ahí Con llamadas pendientes Vengo rápido Que estamos en vivo Vamos a mirar Estamos buscando